Con mi compañero a la bosque, todos los sábados inicia este programa, pero que hoy está también ayudando a grabar, aquí está, el increíble, el inconcultible, Posto Santana. Bueno, bueno, saludo, bien, deseado para todos los buenos amigos y amigas. En esa noche nos acompañan aquí desde el restaurante Multicolor y nos están escuchando en su casita, en el trabajo, donde quieran que se encuentren. En esa noche, bellísima noche más, desde el Placpito Multicolor y el año Luis Abrante, estamos totalmente en vivo para disfrutar con ustedes y con ese público maravilloso que nos acompañan por medio de la 107.1 Radio Actual. Así es, Placpito, y recordarles, mis amigos, que ya está en juego, que ahorita lo vamos a poner aquí arriba, ya está en tu... Ya lo tenemos aquí arriba, ya lo tienen. Y usted, amigo, que está en la casa, usted quiere ganar, quiere tener cerita para estar aquí en el Pico Multicolor. Nada más, entre a la página del Citro Karaoke y adivinen los personajes que tenemos para que usted juegue, para que usted lo pase bien, para que esté usted con nosotros. Porque somos diferentes, hacemos las cosas diferentes y andamos buscando su talento. ¡Fostos! ¿A dónde vamos a estar en tres? Buscando talento. ¿A dónde vamos a estar en tres? Vamos a estar en Espanza, en Espanza. Vamos a estar en Parque Pacos. A toda la gente linda de Espanza, vaya un saludo. Y también, ¿sabes dónde vamos a estar? ¡Fostos! ¿Sabes dónde vamos a estar? Hoy estamos en El Quijoco, aquí es. En Cantago, gente, en Cantago. En Cantago. Vamos a estar en El Quijoco. Dígame, ¿qué es esto? ¿Qué es este ritmo? A ver, los caballos de Pacos, compañeras. Oiga, apenas le puse el micrófono, se les olvidó. Bueno, entonces, ¡una hora, una hora para la marcha! Oiga, ¿la marcha la canta? ¡Eso, eso! Quiere cantar la marcha. Quiere cantar. Para recordarles que hoy uno se va a llevar 25.000 dólares, va a salir de aquí 25.000 dólares. Y como el que va a la hora, recone la planta en 107.1, el rato actual, por ser el cantante, y va directo a la final del 30, 30 de junio, domingo 30 de junio, que vamos a estar haciendo la gran final aquí en el tercer piso, ¿verdad? De pico, 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 pico. Pico, queremos cantarte, ¿verdad? Queremos cantarte. Ahí se la juega. Sí, sí, queremos cantarte, queremos cantarte. ¿Quién es el primero que se viene a enfrentar? Y vamos a ayudar al lechujo. ¿A dónde está el lechujo? No, no, no. Mientras no digas el estortudo. Ah, no, ya está el socido. Ah, ya.